Estamos inaugurando el asfalto de la calle Rivadavia, las cloacas de la calle Rivadavia, el alumbrado público de última tecnología. Después de un gran esfuerzo, especialmente de los vecinos, porque hay que recalcar que esta obra la hacemos con recursos municipales. Sí, a mejor agua queda mucho mejor que antes, ¿no? Ha progresado mucho el barrio, porque se armaba mucho pozo, mucho barro. No se podía andar, había que andar por arriba de las veredas. Ahora está perfecto, es un espectáculo. Está todo el barrio contento. Con el barro que había no se podía andar. Ah, es totalmente distinto. La verdad que es una belleza. Es una bendición el asfalto. Un sueño que teníamos, que parecía que nunca iba a llegar. Es para que lo disfrutemos, para que lo vivamos. A mí me va a cambiar la vida. Yo incluso veo desde el primer día que empezaron con el asfalto, los mismos vecinos, vos ves que están arreglando su portón, su vereda. Creo que hay más ganas. Vos antes tenías tierra, era lo que nos tocaba. Pero bueno, ahora creo que todo el ánimo del barrio cambió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!